En 10 años, la población de adultos mayores de 60 años será más amplia que la de los jóvenes menores de 15 años por primera vez en la historia. Actualmente, la población adulta mayor es de 580 mil personas. Sin embargo, se estima que para el 2025 esa población superará las 800 mil personas. Y ya al año 50, la cuarta parte de la población será de personas adultas mayores. En contraste con un número de niños que en este momento es mayor, pero que en ese momento va a ser equiparado a las personas jóvenes. Entonces sí tenemos ese dato claro. Según expertos, los cambios demográficos como la baja fecundidad y el aumento en la esperanza de vida inciden en el aumento de la población adulta mayor. La desigualdad, pobreza y exclusión son los factores que principalmente afectan a los adultos mayores. Hay distintos factores del envejecimiento demográfico que provocan el envejecimiento. Uno de ellos es el descenso de la fecundidad. Vale decir, las mujeres, hoy en día las mujeres tenemos menos hijos, las familias tienen menos hijos, las parejas. Y esto de una otra manera incide en la estructura por edades de la población. En este momento Costa Rica se encuentra en una etapa de envejecimiento moderado, pero se estima que para el 2030 avanzará rápidamente.